¿Qué es el culto de Navidad? Todos, todos, todos los que organizaron el musical de la semana pasada. Fue un espectáculo hermoso y sé que además detrás había un grandísimo trabajo de muchas áreas, de muchas personas, así que no voy a nombrarlas una por una, pero sí me gustaría felicitarlos públicamente y también felicitar a la iglesia por cómo se volcó en asistir y por cómo se volcó también en invitar. Es verdad que se cubrieron todas las plazas y fue un impacto, fue un impacto de verdad. Esta semana estaba en la panadería y una señora me mira y me dice, ¿tú eres el del musical? Y dije, sí, sí, me encantó. Menos mal que no debía nada en la panadería porque fue un impacto y de verdad que hay que felicitar a los que lo organizaron y felicitar también a la iglesia por haberse volcado. Bien, quiero compartir un mensaje que lleva por título El mejor regalo de la Navidad. Y para ello me gustaría que fuésemos rápidamente al texto en el que los ángeles, un ángel, le anuncia el nacimiento de Jesús a unos pastores. Es un texto muy conocido, lo vamos a leer y en él vamos a meditar sobre este mejor regalo que podemos recibir en Navidad. Dice así, Pero el ángel les dijo, no tengáis miedo, mirad que os traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Encontraréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Fijaros que yo creo que las Navidades, más que nunca, representan un tiempo de emociones enfrentadas. Yo no sé cuántos ya tenéis todos los regalos comprados, si a alguien le queda alguna compra. Todos hemos corrido esta semana, hablábamos unos con otros. Estoy comprando, estoy haciendo las últimas compras, porque mañana va a ser un día de grandes ilusiones, pero también de grandes decepciones, porque habrá mucha gente recibiendo aquello que esperaba, pero otra que se va a sentir un tanto frustrada, quizás porque no recibe lo que esperaba o quizás porque no recibe nada. Pero las Navidades son un tiempo de emociones enfrentadas, a veces de grandes alegrías, a veces de grandes penas. Las Navidades se celebran también dependiendo de las circunstancias que estamos atravesando. Si hemos tenido un gran año, si hemos tenido un año de grandes logros profesionales, si hemos tenido un año de grandes noticias a nivel familiar o de grandes éxitos académicos, entonces parece que tenemos cosas buenas por las que celebrar la Navidad. Sin embargo, si el año no ha ido tan bien, si nos hemos quedado en paro, si esperábamos un ascenso y no se dio, si algún familiar se nos ha enfermado o se nos ha ido, pues parece que la Navidad ya no tiene tanto sentido celebrarla. Así que la Navidad es un tiempo de emociones enfrentadas, pero quiero llamar tu atención en el anuncio de los ángeles, en las palabras que utiliza el ángel para referirse a la Navidad, porque fíjate lo que dice, será motivo de mucha alegría, de gran alegría. La palabra gran en griego ahí es mega. Mega que se traduce muchas veces como grande, pero también como millón. Y es verdad que en las Navidades tenemos algunos motivos para estar quizás entristecidos, pero a la vez la Navidad representa un millón de motivos para alegrarnos. La Navidad representa un gran motivo para estar alegres. Mira, yo no quiero subestimar los problemas que estamos pasando, que hemos pasado. No lo quiero subestimar, pero tampoco quiero subestimar la Navidad, porque sabes, la Navidad es el hecho más poderoso de la historia. La Navidad partió la historia en dos. Y la Navidad puede llenar nuestro corazón de ilusión, de alegría, de consuelo, como ninguna otra cosa. La Navidad ha venido no sólo para partir la historia, sino también para cambiar tu historia, para cambiar tus tristezas, para cambiar tus lamentos, y para llenar completamente tu vida. Y por eso, por eso me gustaría que en esta mañana pudiésemos prestarle un poco de atención a cuáles son los motivos de la Navidad. Y el primer motivo de la Navidad es llenar nuestras vidas plenamente. Yo sé que todos sabemos lo que significa la palabra La Navidad, del latín nativitate, nace vida para ti. La Navidad tiene como objetivo llenarte de vida, llenarte de vida plena, llenarte de vida abundante, llenar tu vida de alegría, llenar tu vida de vitalidad, llenar tu vida de energía. Ese es el propósito de la Navidad. Sabes, Dios, a través de la creación, nos muestra que es un Dios lleno de vida. Y no solamente nos muestra que es un Dios lleno de vida, nos muestra que es un Dios que quiere llenarnos de esa vida. Sabes, la creación nos muestra que Dios no es un Dios amargado, no es un Dios apático, no es un Dios aburrido, todo lo contrario, Dios no creó el mundo en blanco y negro, Él no creó un mundo insípido, inapetente, indiferente. Él creó el mundo lleno de luz, lleno de color, lleno de diversidad, lleno de sabor, lleno de olor, lleno de sonido, lleno de texturas. ¿Te has fijado en eso? Dios no es un Dios aburrido, todo lo contrario. Él es un Dios creativo, es un Dios lleno de vida. Y nos lo muestra a través de la creación. Pablo dice que lo invisible de Dios se hace visible a través de este mundo, este mundo que nos rodea, nos hace ver el Dios que tenemos, un Dios lleno de vida. Ahora, yo te pregunto, ¿para quién creó Dios todas estas cosas? ¿Para quién las creó? ¿Las creó para ti, para mí? ¿Las creó para nuestro uso y disfrute? Es por eso que Dios nos dio dos ojos, para que podamos contemplar y disfrutar de todos los paisajes que nos rodean, de las montañas, de los valles, de los mares, de los amaneceres, de los atardeceres. Dios creó todas esas cosas para que las disfrutemos. Es por eso que nos dio papilas gustativas. ¿Para qué nos dio todas esas papilas gustativas? Sino para que podamos degustar. Y yo creo que hoy ya está cada uno de nosotros pensando en la noche, en cómo vamos a degustar la picaña brasileña, el asado argentino, la arepa venezolana, la bandeja paisa colombiana, el ceviche peruano, el sarmale rumano o el cocido, los pimientos, la empanada, la centolla, los percebes, las cigalas, el pulpo, los cachelos, la ternera gallega. Luego se preguntan por qué los gallegos somos indecisos. Y es que cuando uno ve la carta dice, ¿por dónde empiezo? Pero Dios nos dio las papilas gustativas para que podamos disfrutar. Dios nos dio los oídos para que nos podamos deleitar con la música, con los artistas. Dios nos dio el tacto para que nos podamos emocionar acariciándola o acariciándole. Dios creó todas las cosas, todas las cosas para llenarnos de vida, para que las disfrutemos. Timoteo dice, él provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Dios disfrutó, Dios creó para nosotros. Todas las cosas. Ahora, otra pregunta. No es sólo para quién creó todas las cosas, sino para qué creó todas esas cosas. ¿Para qué creó Dios todo lo que nos rodea? ¿Sabes? Dios lo creó para llamar nuestra atención. Dios creó todas las cosas para que pensemos en él, para que le busquemos a él. Dios creó todo este mundo para que reconozcamos que él es la fuente que él es la fuente de la vida para que le busquemos, para que busquemos adorarle, busquemos contemplarle y busquemos vivir conectados a él. Fijaros lo que dice Hechos capítulo 17, versículos 24 al 27. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres ni se deja servir por manos humanas como si necesitara algo. Por el contrario, él es el quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Él es la fuente de la vida. Él es el que da la vida, el aliento y todas, todas las cosas de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto hizo Dios para que todos le busquen y aunque sean tientas, le encuentren. El propósito de todas las cosas y de toda la creación es que nosotros le podamos buscar y le podamos reconocer como la fuente de la vida. Ese es el propósito. Pero, ¿sabes? Yo creo que nos pasa un poco con el mundo y con la vida lo que nos pasa cuando vamos a un supermercado, sobre todo en estas fechas. Yo no sé cuántos os habéis dado cuenta de que estamos en época de campaña de jamones y cuando uno se acerca al supermercado y pasa por la charcutería, ves allí al fondo colgados los jamones pero al lado hay una azafata con una bandeja llena de pinchitos y uno ve la bandeja y prueba el pinchito y dice qué rico, qué bueno, qué gustazo, qué alegría y dice vale, está muy bueno esto, me voy a dar una vuelta por los pasillos y ya pasaré otra vez y ya me encontraré otra vez con la azafata y ya le quitaré otro pinchito y así vamos, ¿verdad? Pero el propósito de todos esos pinchitos ¿sabes cuáles son? El propósito de todos esos pinchitos no es que te lleves una alegría de vez en cuando. El propósito de todos esos pinchitos es llevar tu atención a la fuente, llevar tu atención al jamón, es llevar tu atención aquel que es la fuente para que te lo lleves para casa y para que la alegría te dure toda la Navidad. ¿A nosotros nos pasa un poco esto? Nos encontramos las pequeñas alegrías que nos da la vida y decimos vale, esto está muy bien, voy a continuar con mi vida y a ver si en unos días me tropiezo con otra alegría y es por eso que vivimos celebrando de forma circunstancial dependiendo de cuál sea nuestra circunstancia dependiendo de los pinchitos que nos hayamos encontrado a lo largo del año pero todos esos pinchitos no te equivoquen no te equivoques no son el fin en sí mismos simplemente son la estrategia para llamar tu atención hacia la fuente hacia aquel que es el que da la vida hacia aquel que es la fuente de la vida y lo que pretenden es que mires hacia él le busques a él te conectes a él y disfrutes de esa vida que sólo él tiene para darnos esa vida que es una vida plena y una vida abundante ¿sabes? justamente la Navidad es el mejor regalo porque con la Navidad la fuente vino a buscarnos a nosotros la fuente de la vida vino a buscarnos a cada uno de nosotros es por eso que Mateo dice que el nombre del niño será Emmanuel Dios con nosotros porque a través de Jesús Dios viene a la tierra a buscarnos a cada uno de nosotros ¿para qué? para llenarnos de vida para llenarnos de una vida plena para llenarnos de vida eterna que es la vida que caracteriza a Dios es por eso que Jesús dijo yo he venido para que tengáis vida y para que tengáis vida en abundancia la Navidad es el mejor regalo porque representa a la fuente de la vida viniendo a buscarnos a cada uno de nosotros viniendo a conectarse con nosotros para que tengamos vida plena hay un autor que me gusta mucho se llama John Orberg y él dice casi todo en el hombre es finito su tiempo su capacidad intelectual su talento su salud sus fuerzas sólo hay una cosa infinita en el hombre sólo hay una cosa y es su deseo de tener plenitud el sabio Salomón dice nunca se cansa el ojo de ver nunca se cansa el oído de oír nunca nos cansamos de desear sólo hay una cosa infinita y es nuestro deseo de plenitud nuestro gran problema es que tratamos de llenar un deseo infinito con las cosas finitas del tiempo presente pero ese deseo infinito sólo lo puede llenar plenamente ese Dios infinito que se hizo presente a través de Manuel Dios con nosotros es por eso que Jesús le dijo a la mujer samaritana cualquiera que beba del agua física de este pozo quedará insatisfecho y volverá a tener sed pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás porque el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte que salte para vida eterna es ese agua que nos ofrece Cristo lo que nos llena de vida vida plena lo que nos conecta con la fuente de la vida y ese es el primer propósito llenarnos de vida plena pero el segundo propósito de la Navidad es salvarnos integralmente el primero el primer motivo de la Navidad es llenar llenar nuestras vidas plenamente pero el segundo es salvarnos integralmente fijaros lo que dijo el ángel hoy ha nacido en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor cuando escuchamos la palabra salvador o salvación rápidamente la relacionamos con el infierno y con la condenación y es verdad que Jesucristo nos libra de la perdición eterna y es verdad que la salvación nos garantiza la esperanza del cielo pero la palabra salvación es mucho más amplia y tiene mayores implicaciones que la esperanza de la eternidad de hecho para los judíos para los que escucharon esta noticia la palabra salvación estaba relacionada directamente con la liberación de la opresión presente de la opresión romana con eso estaba relacionado la expresión salvación y es por eso que ellos que ellos no reconocieron a Jesús no lo reconocieron porque ellos esperaban que un salvador que los librase externamente de la opresión ellos esperaban un líder militar ellos esperaban un reino material ellos esperaban una liberación de las aflicciones presentes que estaban sufriendo de las aflicciones externas que estaban soportando y es por eso que no reconocieron a este Cristo que vino a liberarnos interiormente pero la salvación que Dios trae a través de Jesucristo no sólo tiene que ver con la esperanza escatológica que sí está presente pero también tiene que ver con el alivio de los efectos de los pecados presentes Jesús dijo que nuestro mayor problema no está en el exterior sino en nuestro interior Jesús vino a traer un reino interior una liberación interior porque Él dijo que nuestro mayor problema no está fuera de nosotros sino dentro de nosotros de hecho esta semana en el estudio del jueves analizábamos un texto muy hermoso teníamos un buen grupo de estudiantes ahora en el estudio del jueves ponemos un café y es un disfrute os animo a venir y justamente este jueves estábamos estudiando el pasaje en el que Jesús dijo no es lo que entra en el hombre lo que le contamina sino lo que sale de él eso es lo que contamina al hombre porque es de dentro del corazón de donde surgen los conflictos los adulterios los homicidios sabes Jesús señaló esto nuestros problemas no están causados por lo que hay fuera de nosotros nuestros mayores problemas no nos vienen como resultado de lo que hay fuera de nosotros nuestros mayores problemas son resultado de lo que hay dentro de nosotros nuestros mayores problemas tienen que ver con nuestro yo nuestros mayores problemas tienen que ver con nuestros egos nuestros mayores problemas vienen de nuestros malos hábitos nuestros mayores conflictos vienen de nuestro orgullo nuestras mayores ansiedades son resultado de nuestras ambiciones nuestra amargura viene de nuestro resentimiento de nuestro rencor nuestros mayores problemas no vienen de fuera vienen de dentro vienen del corazón y de eso vino a liberarnos Jesús Él vino a traer un reino interno porque nuestro mayor problema no está fuera no es externo nuestro mayor problema está dentro de nosotros nosotros pensamos que el pecado es hacer ciertas cosas pero esas ciertas cosas no son el pecado no te equivoques el pecado tiene que ver con haber entronizado el yo en nuestro corazón y como resultado hacemos todas esas cosas necesitamos redefinir el pecado porque el pecado no son todas esas cosas externas el pecado tiene que ver sobre todo con haber entronizado el yo egoísta en nuestro corazón ese fue el problema y el pecado de Eva la serpiente le dijo si comes del fruto serás como Dios y ella decidió comer y entronizarse en su corazón ser su propia diosa o ser su propio Dios y como resultado vivió todas esas cosas indeseables pero el pecado tiene que ver con entronizar nuestro yo en el centro de nuestro corazón ese es el pecado y de eso vino a liberarnos la Navidad sabes eso es pecado porque ese lugar le corresponde a Dios quien nos creó eso es pecado porque ese lugar le corresponde a Dios quien nos compró a precio de sangre de su hijo Jesucristo y eso es pecado porque ese lugar no lo sabemos ocupar nosotros ese lugar solo lo sabe ocupar Dios ese lugar solo lo sabe ocupar Jesucristo quien fue el único capaz de vivir en la justicia perfecta de Dios ninguno de nosotros sabe ocupar ese lugar porque todos nosotros somos imperfectos todos nosotros somos egoístas si te pones a pensar el egoísmo nos viene de fábrica tú no necesitas enseñarle a un niño a ser egoísta esto ya le viene por defecto ninguno de nosotros somos capaces de cumplir ni siquiera nuestra propia justicia ¿te has parado a pensar en esto? ni siquiera somos capaces de ser fieles a nuestras propias normas cuanto menos vamos a ser capaces de cumplir la justicia perfecta de Dios el otro día vi un programa de Jalis de la Serna sobre el consumismo me dejó súper concienciado al día siguiente me levanté y le dije a Poli Poli no voy a comprar ropa en dos años esa misma tarde terminé comprándome una chaqueta cuántos propósitos nos hacemos a principios de año cuántos nos duran qué propósitos te hiciste el año pasado aún te mantienes fiel a alguno de ellos yo no sé tú pero yo me doy cuenta que ninguno de nosotros somos capaces de cumplir ni nuestra propia ley ni nuestras propias normas cuánto menos vamos a ser capaces de cumplir la justicia perfecta de Dios Pablo dice porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago ¿te suena familiar? ¿te pasa esto? ¿te propones una cosa? ¿quieres lograr una cosa y terminas haciendo otra? la condición de todos nosotros la Biblia dice que todos somos pecadores que todos fallamos fallamos a nuestra propia justicia ¿cómo no vamos a fallar a la justicia perfecta de Dios? el problema no está fuera de nosotros el problema está en nuestro interior es por eso que ninguna institución humana puede ponerle solución a este mundo es por eso que ningún sistema político ningún gobierno ningún programa social puede cambiar las cosas porque el problema no está fuera el problema está dentro el problema está en nuestro corazón y fíjate el corazón el único que lo cambia es Dios Él es el único que cambia los corazones que los transforma Él es el que puede acabar con muchos de los problemas que nos trastornan cambiando nuestro corazón y justamente la Navidad es el mejor regalo que podemos recibir porque la Navidad viene a traernos el reino de Dios al corazón fíjate que curioso que ese nombre que se le dará al niño es Cristo el Señor Cristo el Señor anuncia el ángel va a ser el nombre de ese niño la palabra Señor se menciona hasta 7000 veces en el Antiguo Testamento y con ella los escritores se refieren a Dios el nombre del niño será Cristo el Señor porque el que nace no es un cualquiera porque el que nace en el pesebre no es solamente un hombre es el Señor es el Dios es el Rey es el Creador del Universo no te equivoques a Jesús le conocemos como el Cristo le conocemos como Jesucristo pero Cristo no es el apellido de Jesús Cristo es el título de Jesús en hebreo es Mesías que significa Rey que significa Señor y es justamente a través de este título que somos liberados del yo interno de ese yo egoísta que hay en nuestro interior y somos liberados de todos esos efectos indeseables con los que nos encontramos en nuestro día a día porque cuando cuando aceptamos a este Cristo a este Jesús como Señor en nuestro corazón este Señor desplaza a nuestro yo egoísta del centro y nos permite vivir de acuerdo a la justicia divina y nos enseña a caminar de acuerdo a los principios divinos y nos permite experimentar esa liberación y esa salvación integral que la Navidad vino a traernos por último el motivo de la Navidad es traer paz a tu mente y a tu corazón fíjate lo que dice el ángel los ángeles gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad la Navidad vino a traernos vida plena la Navidad viene a traernos salvación integral pero la Navidad viene a traernos paz sabes los hombres somos muy buenos para el conflicto no somos buenos para llevarnos bien no somos buenos para caminar en armonía somos buenos para vivir en desacuerdo para vivir discutiendo para vivir peleándonos los unos con los otros para eso somos buenos los hombres solo basta con que le eches un ojo al telediario y te vas a dar cuenta de esto como los conflictos nos rodean cada día y son de todo tipo conflicto bélico conflicto interracial conflictos políticos fragmentación social matrimonios que se rompen familias que se desarman vecinos enemistados las amistades dañadas el bullying el acoso en las redes nos hace darnos cuenta que los hombres no somos buenos para la paz todo lo contrario somos expertos para pelearnos alguien pensaba que la educación y que la cultura haría que los conflictos desapareciesen pero cuando uno piensa en los últimos 100 años hemos tenido dos guerras mundiales la cultura la educación no ha cambiado no ha cambiado el mundo no ha cambiado nuestra tendencia hacia el conflicto las nuevas tecnologías y todos los avances científicos no han cambiado esto lo único que han conseguido es que ahora los conflictos sean más sofisticados te has parado a pensar en cómo todo lo de las redes sociales han incentivado el conflicto provocan enfrentamiento constante provocan toda esa fragmentación social tristemente las iglesias no son una excepción uno ve cómo entre los propios cristianos nos peleamos nos polarizamos nos perseguimos nos enfrentamos de forma partidista vemos cómo incluso hay creyentes que reciben el ministerio de haters y están en las redes sociales persiguiendo unos a otros es nuestra afición es nuestra condición este mundo está plagado de fenómenos que nos agobian y que nos impiden tener paz estos días aparecía una noticia en el periódico que justamente señalaba esto y decía que las farmacias se han quedado sin existencias del exatín que es el primer fármaco contra la ansiedad vivimos en un mundo falto de paz vivimos en un mundo lleno de circunstancias incontrolables guerras desastres naturales pandemias la inflación que no para todo eso nos llena de estrés es el corazón vivimos en un mundo lleno de problemas inesperados enfermedades despidos accidentes crisis familiares no tenemos paz vivimos en un mundo lleno de tensiones relacionales de conflictos interpersonales que nos hacen vivir amargados y enfrentados los unos con los otros que nos hacen vivir envenenados llenos de rencor y de resentimiento el mundo necesita paz cada uno de nosotros necesita paz y justamente hoy celebramos algo que se conoce como la noche buena la noche de paz la navidad es el mejor regalo porque el niño que nació y si a ellas dice que llamarán su nombre admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz la navidad es el gran regalo porque viene a traernos la paz que necesita nuestro corazón viene a traernos paz con dios pablo dice justificados pues por la fe tenemos paz para con dios viene a traernos paz los unos con los otros sabes jesús dijo bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de dios justamente el evangelio viene a convertirnos en hijos de dios viene a convertirnos en pacificadores viene a convertirnos en expertos reconciliadores pero la navidad y ese príncipe de paz vino a traer paz a nuestro corazón el fruto del espíritu el fruto que produce el entregar nuestra vida a dios y recibir en nuestra vida al espíritu santo que es la presencia de dios el fruto que él produce es amor gozo paz la navidad es el mejor regalo porque viene a traer a nuestras vidas lo que tanto ansiamos la paz de dios capaz de guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones en cristo jesús te voy a pedir que por un momento inclines tu cabeza sabes los regalos no tenemos que hacer nada para merecerlos nos los dan por porque nos aman y especialmente el regalo de dios jesucristo el regalo que dios nos ofrece nos lo da porque nos ama no porque nos lo merezcamos no porque nos hayamos portado bien es sencillamente porque de tal manera te ama el señor de tal manera dios nos amó que él decidió darnos el regalo de su hijo para que tuviésemos vida plena para que pudiésemos experimentar liberación interna y para que pudiésemos tener la paz de dios no tenemos que hacer nada para merecerlo lo único que tenemos que hacer es recibirlo y la biblia nos enseña que este regalo se recibe por medio de la fe la biblia dice por gracia sois salvos la salvación es un regalo que dios nos ofrece y el medio para recibirlo es la fe yo te quiero preguntar ya tienes este regalo en tu vida ya tienes a jesús en tu corazón ya la has recibido por la fe ya has depositado tu vida en sus manos si no lo has hecho yo te quiero animar a que aproveches este día a que aproveches este momento si quieres este regalo que dios te ofrece ahí donde estás dile en tu corazón padre en esta mañana quiero darte gracias por la persona de jesús quiero darte gracias por este maravilloso regalo quiero abrirte mi corazón jesús quiero depositar en tus manos mi vida quiero pedirte perdón por haberte ignorado quiero pedirte que a partir de aquí tú seas mi señor tú seas mi salvador tú me llenes de vida tú traigas a mi vida esa liberación que necesito y que tú me des paz en el corazón gracias por haber ocupado mi lugar en la cruz del calvario a ti me entrego completamente amén amén si has tomado esta decisión te quiero felicitar y simplemente te voy a pedir que levantes tu mano si has hecho esta oración por primera vez hay alguien no te avergüences es la mejor decisión que puedes tomar has hecho esta decisión levanta tu mano hay alguien si no puedes decírmelo también en la puerta tengo un obsequio que darte pero ahora sí como iglesia vamos a celebrar este maravilloso regalo que Dios nos ofrece en Cristo Jesús cantándole con todo nuestro corazón nos ponemos de pie gracias 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 gracias